Hola, mi nombre es Fernando Rodríguez, tengo 17 años, nací en Celtillo, Coahuila. Tal vez muchos no me conozcan, pero soy competidor de la categoría de más de 78 kilos juvenil en la disciplina de taekwondo. La intención de este canal es mostrarles mi preparación física y mental. Llevo dos semanas yendo con la nutróloga porque quiero bajar 10 kilos para estar pesando 85. Mi meta son los 10 kilos. Actualmente peso 95. Y la intención es irles mostrando lo que es la vida de un atleta de su día a día en esta cuarentena. Y toda la preparación que vamos a llevar para poder lograr nuestro objetivo, que es tener un pase a selección nacional en el Senar, lo que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde están todos los seleccionados nacionales. Yo creo que es la meta que todos los atletas quieren, desde cuando atletismo, tiro con arco, natación. Yo creo que es una meta fija para todos. Pero bueno, les voy a estar mostrando lo que es mis mañanas, mis tardes, mis noches. No sé cada cuándo voy a subir videos, pero la intención es subir dos, bueno, tres, cuatro videos a la semana para mostrarles lo que es mi día a día. Tengo lo que es cinco comidas al día. Tengo mi pre-entrenamiento y mi entrenamiento fijo. Mi pre-entrenamiento es un entrenamiento físico aquí en casa y mi entrenamiento normal, que es en el gimnasio donde yo entro, ¿no? Que es un entrenamiento a veces físico, táctico o solamente táctico. Pero en sí, les voy a estar mostrando todo lo que hago. La verdad, no soy nadie, bueno, no creo que nadie me conozca, pero la intención es hacer que la gente le entretenga este tipo de videos, que hagan ejercicio o no hagan ejercicio y les llame la atención hacer ejercicio. Y al igual, las personas que tienen la misma meta de llegar a selección nacional, pues vamos a hacerlo juntos. Yo, la verdad, capaz no los puedo llegar a conocer, pero la intención es al menos motivarlos o dejarles una enseñanza de que si te lo propones, todo se puede llegar a cumplir. Sé que este video va a ser un poco aburrido porque, pues, como es la presentación de quién soy, pues, está aburrido. Pero, pues, bueno, me tengo que presentar de cualquier forma. Bueno, este, un poco de mi carrera deportiva. He sido dos veces campeón nacional, 2015 y 2016, multimedalista nacional de plata y bronce, desde el 2014 hasta el 2000, bueno, hasta el año pasado, porque este año ya no hubo, ya no hubo competencias. Este, soy el número dos del ranking nacional. Este, ¿qué otra cosa podría decirles? Este, pues, llevo toda mi vida peleando en peso pesado. Este, la verdad no, la verdad no tengo planeado qué decir, pero, pues, la verdad estoy diciendo todo lo que, pues, todo lo que se pueda. Eh, no solamente va a ser de entrenamiento, sino a veces cotorrearla, este, para que no sea tan aburrido el, eh, los videos. Este, la intención de esto también no es como que hacerme famoso ni nada mucho, mucho menos, mucho menos nada de eso. Este, simplemente que todo se vaya dando. Este, si se da, pues, bien. Si no, pues, las pocas personas que quieran ver mis videos, pues, les entretenga y les tengan como meta que también hagan ejercicio y todo ese tipo de cosas. Este, estoy estudiando mi último año de preparatoria en la Universidad del Valle de México, aquí en Campus Saltillo. Este, entreno en el toreo. Este, somos del Instituto Vieira. Este, mi coach es Juan Carlos Cruz Martínez. Este, llevo un año con él, un año y medio. Ya casi cumplo los dos años con él. Este, qué verdadera cosa podría decirles. Este, bueno, se les agradecería mucho que, pues, le den like y compartan y me sigan en mis redes sociales. Bueno, que nada más es Instagram, que se lo voy a estar dejando acá abajo. Este, qué otra cosa. Y ya, pues, yo creo que sería todo. Nomás mostrarles lo que es la vida de un atleta en cuarentena. Que nuestra meta es llegar a Selección Nacional, terminando esta pandemia. Este, y toda la preparación que vamos a llevar, que es sumamente importante. Este, espero que esto sea de su agrado y no les aburra tanto. Pero haré lo mejor posible. Y una disculpa por la calidad de cámara. La verdad, no tengo ahorita presupuesto para comprarme una cámara como tal. Si no, estoy grabando con mi cámara del teléfono. Este, a veces el audio, no sé por qué se va. Pero, bueno, son cosas del celular. Este, y pues, yo creo que sería todo. Soy Fernando Rodríguez. Les mando un saludo. Y esperen el próximo video. Este, que yo creo que sería mañana o el miércoles. O si no, pues, los dos días. O ya dependiendo de ver cómo me acomodo mi tiempo para poder estarle subiendo lo que es el video. Y editar y todo ese tipo de cosas. Este, pero bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte. Les mando un saludo. Y los espero en el próximo video. Dele a like, suscríbanse y compartan. Sería de mucha ayuda que compartan los videos. Para así poder llegar a más gente. Para que vean nuestro contenido. Espero crecer pronto. Pero bueno, les mando un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.